Y ahora vamos al tema del diálogo nacional que se instalará la próxima semana. Se conoce la convocatoria a representantes de seis sectores que está haciendo una comisión de la Conferencia Episcopal a jóvenes estudiantes de las universidades, empresarios del sector privado, representantes del sector laboral, de la sociedad civil y del gobierno. La pregunta es, ¿cuáles son los temas fundamentales de la crisis nacional que se abordarán en este diálogo? Para algunos, lo primero es el esclarecimiento de los crímenes y someter a los culpables directos e intelectuales a la justicia. Otros hablan de la reforma electoral e incluso de adelantar las elecciones, dada la demanda de un amplio sector de la sociedad para que renuncien a sus cargos el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo, que consideran que están inhabilitados para continuar al frente de estas responsabilidades después de la masacre y el baño de sangre que se ha vivido en el país. Y también hay otros temas fundamentales como la reforma política, así como la crisis de la seguridad social. En cualquier caso, para muchas personas hoy en Nicaragua se ve esta apertura a un diálogo nacional como una oportunidad para buscar una salida pacífica ante una crisis que está enfrentando a la nación. Y para analizar más a fondo estos temas, nos acompañan el economista José Luis Medal, quien ha analizado hondamente la relación que hay entre el tema de la institucionalidad democrática y el desarrollo económico, y el doctor Gabriel Álvarez, abogado constitucionalista, quien también ha realizado una labor crítica de investigación y de análisis sobre los problemas políticos e institucionales del país. Buenas noches, Gabriel. José Luis, gracias por estar con nosotros. Gabriel, el tema de fondo frente a la crisis que vive hoy Nicaragua, que debería de ocupar el punto de entrada en este diálogo nacional. Falta democracia y el irrespeto absoluto al Estado de Derecho. Cuando un gobierno va creando un modelo institucional sin ningún tipo de límite y sin someterse a ningún control, eso te cierra todas las válvulas de escape que el diseño institucional del Estado Democrático de Derecho tiene. El Estado Democrático de Derecho es básicamente eso. Y hay varios principios, como el principio de las mayorías y minorías, no el consenso, el principio de la alternabilidad en el poder, el principio de la rendición de cuentas, transparencias, etc. Hay una serie de principios que un gobierno, por ejemplo, de consenso, para decirlo ya, si hay consenso no necesitas alternabilidad en el poder porque hay un consenso. Una elección legítima vendría a romper un consenso si fuese real el consenso. Entonces, el fraude, los fraudes electorales en Nicaragua tienen una lógica sistemática y por eso el vaciamiento total de las instituciones democráticas tradicionales representativas como la Asamblea Nacional es absoluto porque ha sido con el COSEP el mecanismo que ha sustituido a todo el diseño del Estado Democrático de Derecho. ¿Cómo se traduce lo que estás diciendo en una demanda política, en una agenda política? Eso es una reforma política de todas las instituciones. Todos sabemos aquí que el poder electoral, que la Corte Suprema de Justicia, que todas las instituciones del Estado están copadas, están sometidas por el caudillismo y el control del poder ejecutivo. Efectivamente. En este momento, la figura sería que el país le reventó en la cara al comandante Ortega, a la vicepresidenta Murillo, y yo debo decirlo con toda honestidad intelectual de la que puedo ser capaz a los señores del COSEP, que se les venía diciendo que no fueran complacientes y hasta cómplices con un modelo que no era democrático. Y venían fingiendo, o fingiendo, perdón, venían fingiendo desconocimiento de las cifras que daban. Y se ufanaban de logros, a veces con una vocería muy oficiosa. Y yo creo que ahora deben, así como se ufanaban de logros, que en realidad no eran solo de ellos, porque había un buen comportamiento económico, así deben asumir los costos políticos que ese modelo de pseudo-diálogo y pseudo-consenso existía en ese momento. José Luis, tu visión sobre el problema toral de la crisis nacional y lo que debe estar en primer lugar de la agenda de ese diálogo nacional. El problema central es que sin democracia no va a haber desarrollo. Y que sin instituciones democráticas sólidas no habrá desarrollo sostenible. Hay que recordar rápidamente la historia de los Somoza. Las mayores tasas de crecimiento económico fueron con la dictadura de los Somoza. Sin embargo, la intención de una familia dinástica obcecada con el poder llevó a la catástrofe. Y aunque tuvimos el PIB per cápita de hoy, a pesar de que ha habido un moderado crecimiento en los últimos 20 años, es menor que el de 1977. Es una falacia sostener que aquí ha habido un milagre económico. Han habido tasas de crecimiento producto de una serie de factores que no vamos a analizar. Pero si no hay institucionalidad democrática, esto se hunde. Y esta economía es más frágil de lo que se cree. No crean que esto es más sólido que una roca. No resistiría una fuga de capitales. No resistiría una fuga de inversiones. Estamos en términos económicos. O se resuelve el problema institucional, o más temprano que tarde se hundirá la economía. ¿Cómo se resuelve el problema institucional? Ayer, los jóvenes del Movimiento 19 de Abril, que son los jóvenes estudiantes universitarios que han liderado esta protesta nacional y que han puesto la mayor parte de las víctimas en un pronunciamiento, decían, bueno, que se vaya Ortega, que se vaya Murillo, y exigen el esclarecimiento de los crímenes, castigo a los culpables y la deposición de la cúpula policial. ¿Este tema de la verdad y la justicia es antes o después en este diálogo nacional? Es un tema muy complejo, obviamente. Yo siento que ese es el primer tema que existe, pero no necesariamente lo ubicaría como antes o después de otros temas. Yo creo que ese es el tema de la nación, del país. Este baño de sangre no puede quedar impune y no va a quedar impune. Las condiciones políticas internas e internacionales creo que ya no lo permiten. Escuchamos hace un momento al asesor económico presidencial Bayardo Arce en una entrevista que brindó a Univision diciendo que espera que producto de este diálogo también los culpables de estos crímenes sean sometidos a la justicia. Es la primera señal que hay de alguien que está vinculado al gobierno que se pronuncia sobre este caso. Yo vi las declaraciones del señor Arce y veo bastante reducido su típico tono cínico que tiene. Lo veo confundido, un poco confundido. Siempre frívolo, tiene una frivolidad impresionante, pero siento que quiere diluir responsabilidad. Por lo menos lo que hoy te preste dice que hay responsabilidades de todos lados. O no le está entendiendo al tema o sigue haciendo ese tipo de uso burdo, de no asumir con seriedad. Aquí no ha habido problemas de dos lados ni de todos lados. Aquí hubo una masacre de las fuerzas policiales que tienen como jefe supremo al presidente de la república y tienen una jefa, una primera comisionada y mandos que acabaron y masacraron a jóvenes desarmados. Eso es lo que Arce sabe. Y él como asesor de alguien que está jugando el rol de jefe de Estado y jefe de gobierno debería ser más serio en plantear la situación política por el bien de él mismo, de su jefe y de sus colegas, de sus compañeros de partido y del resto de nicaragüenses. Si no asumimos con seriedad la crisis profunda que estamos viviendo los nicaragüenses y que despojó los velos que tapaban las mentiras y las patrañas de la señora Murillo y ellos tienen una responsabilidad frente a esa situación. ¿Cómo se restituye la democracia? En un país normal el pueblo esperaría al nuevo ciclo electoral para elegir a un gobernante en la circunstancia hoy de Nicaragua, no tengo que decirlo yo, todos los nicaragüenses conocen que el sistema electoral está viciado, corrupto. Las últimas elecciones la gente se ha manifestado masivamente a través de la abstención. ¿Cómo se restituye la democracia? Nicaragua necesita la intervención de todos los ciudadanos e incluso de los factores fácticos de poder. Si el COSET, con todos sus gravísimos errores en este denominado modelo de consenso y diálogo, le ha hecho el juego y ha sido el pie de amigo de un sistema dictatorial, tiene hoy que asumir su responsabilidad histórica y como factor fáctico de poder tiene que contribuir a un cambio democrático que no puede esperar tres años y medio. Otro factor fáctico de poder son las iglesias. Dentro de las iglesias mismas hay corrupción en algunos sectores, pero hay sectores dentro de la iglesia que están tomando una posición firme por un cambio. La juventud obviamente no es un factor fáctico, ya puso su sangre. Y yo diría un otro factor, el ejército. Es un tema delicado, pero hay que ponerlo sobre la mesa. El ejército se debe a la constitución y a la patria. El ejército no se debe a un dictador, se debe a Nicaragua. Y en este sentido solo hay dos alternativas. O hay un cambio ordenado o hay un cambio apocalíptico. Un estallido social, se pueden calmar las aguas, pero si las tensiones no se corrigen con cambios de fondo, volverá a haber otro estallido. El ejército no nació para ser la nueva Guardia Nacional. El ejército nació para defender a la patria. Y la policía, que ya no es nacional, la policía de Aminta Granera y otros comisionados que tienen la mano manchada de sangre, debe ser enjuiciada y pagar por los crímenes cometidos. Cuando dice José Luis Medal, el país no puede esperar tres años, estás insinuando que se requiere ir a anticipar elecciones, recortar el periodo de gobierno del señor Ortega, que renuncie. ¿Cuál es la salida? Yo creo que ese es el tema central del diálogo. A mí me parece que el señor Ortega es absolutamente inviable en sentido de gobernabilidad. El modelo que él venía poniendo es un modelo que estaba dando resultados. Muy crítico, voy a dejar las críticas por un lado, pero voy a partir de la premisa que tenía cierta funcionalidad. Eso ya no existe. A los empresarios ya Ortega no les asegura nada de lo que les aseguraba antes. En la comunidad internacional se botó también todas las máscaras que tenía y ante su propio partido. Saben que hay un enorme vacío de poder, hay un desgobierno, básicamente. Hay un desgobierno porque todo se lo dejaba a los empresarios que resolvieran. Ahorita vimos y no pudo responder. Apareció a los tres días diciendo disparate. Después de que todo dicho sea así, al siguiente día aparece un señor con un traductor. O sea, discúlpeme que sea un poco anecdótico, con un traductor ante una situación que el país se está desmoronando. Pero vamos al tema. ¿Se puede recortar el periodo presidencial? ¿Se puede anticipar una elección? ¿Bajo qué reglas? Yo creo, y tal vez eso lo quiero vicular como la democracia. La democracia obviamente es muy complejo, pero el primer paso es recuperar la credibilidad y la legitimidad para las personas que vayan a regir la reconstrucción del Estado. Y eso pasa por adelantar las elecciones. Yo creo que en este momento nadie lo puede decir cómo. Eso es lo que hay que discutir. Hay que encontrar las fórmulas jurídicas. Hay que hacerlo dentro del marco constitucional y de la legislación nicaragüense. Entonces, tendremos que estudiarlo, analizarlo, pero el punto fundamental es que políticamente al Nicaragua le interesa cambiar a las autoridades actuales. El problema, estás diciendo, es político, pero los señores obispos no han convocado hasta ahora a un sector político organizado ni los partidos que están en el Parlamento, el partido oficial, los partidos colaboracionistas, los que están proscritos y otras fuerzas políticas legales, pero que no están en el Parlamento. ¿Significa esto que el sector político no tiene, digamos, una incidencia en la resolución de esta crisis? Uno de los problemas de la crisis es que se han desarticulado los partidos políticos y muchos de ellos están debidamente muy desprestigiados. Es hasta ridículo, y perdóname que diga un nombre, que el partido del señor Arnoldo Alemán, uno de los corresponsables de la corrupción y de la destrucción de Nicaragua, pretenda aprovechar las circunstancias a través de su señor esposa para agarrar un cierto liderazgo. En este sentido, la juventud tiene toda la razón al haber rechazado en su marcha a los partidos políticos. Eso no quiere decir, porque los partidos políticos son indispensables y todavía hay fuerzas políticas y partidos políticos que tienen cierto caudal moral que habría que aprovechar. Una última pregunta. El tema económico y social. En esta entrevista, Bayardo Arce habla particularmente de la crisis de la seguridad social, de la crisis fiscal, que fue el elemento, digamos, inicial que desató esta crisis, posteriormente la represión, que la expandió y la extendió a nivel nacional. ¿Se puede abordar a fondo, en un diálogo como este, la crisis fiscal, la crisis de la seguridad social, el modelo económico? Lo primero que hay que abordar es la crisis política, porque la crisis económica, la seguridad social, que es profunda, y que hay que abordar, pero no es lo prioritario en estos momentos, lo mismo la crisis fiscal, que es más seria de lo que se cree. Este país es bien frágil, su economía. Eso hay que abordarlo. Pero incluso muchos analistas dicen lo siguiente. Cuando uno necesita incluso aplicar políticas de ajuste, porque la crisis del INSS requiere políticas de ajuste, y hay una grave corrupción institucional, eso hace extremadamente difícil aplicar esas medidas. Hay ejemplos en América Latina. Solo un gobierno que tenga legitimidad y autoridad moral podrá enfrentar la crisis del seguro social y podrá enfrentar la crisis fiscal que ya está sobre la mesa. En ese sentido, eso se junta lo económico con lo político. Hasta ahora, Gabriel, no se conoce. Esto es inédito. Este gobierno nunca se ha abierto a un diálogo, rechazó a los obispos en el año 2014, y básicamente, como ha dicho, ha estado administrando el país en un co-gobierno económico con el COSEP, que ha tenido repercusiones también políticas. ¿Qué se puede esperar hoy de ese liderazgo del señor Ortega, la señora Murillo, frente a esta crisis? Sí, pues tiene, como creo haber interpretado del doctor Medall, él tiene dos opciones, o el descalabro total del país, y con él, arrastrando a él y a sus más cercanos colaboradores, o, pues, reconducir a una salida pacífica y ordenada, que son las elecciones anticipadas. Yo eso es lo que veo, y por la parte de los empresarios, creo que deben poner orden en casa, renovar su liderazgo para recuperar un prestigio que nunca debieron haber perdido, y aportar a las soluciones del país. Gracias, Gabriel Álvarez, José Luis Medalla, y muchos otros temas sobre los que seguiremos conversando en los próximos días. Hemos invitado a los líderes de la revuelta, de la rebelión popular, a los estudiantes universitarios, a que comparezcan en este programa, para que también el país entero pueda conocer cuáles son sus demandas, cuáles son sus planteamientos, y de la misma forma ampliaremos esta invitación a distintos sectores que, en representación de muchos más, participarán en este diálogo nacional.